¡Reporte 100! a nivel nacional en los primeros dos trimestres registró una caída marginal de menos 0.1% y ya el tercer trimestre no registró crecimiento de tal manera que lo que va de enero a septiembre pues la economía nacional a nivel nacional no ha crecido, está en 0.0% la economía nos indica que la economía en nuestro país se encuentra en estancamiento ¿Recesión y estancamiento es lo mismo? No, Juan Carlos ahorita hay una discusión hay una discusión a nivel nacional hay algunas instituciones por ejemplo algunos funcionarios de Banco de México señalan que hay estancamiento económico sin embargo aquí otros especialistas señalan que sí hay un estancamiento una recesión técnica porque hubo dos trimestres consecutivos con números negativos entonces señalan que en función de este comportamiento de la economía a nivel nacional sí presentó una recesión técnica en los primeros dos trimestres del año sí, en español ¿qué significa recesión técnica o digamos estancamiento para el común de la población para los mexicanos de a pie ¿cómo nos afecta? claro, claro la economía en cualquier país a nivel nacional estatal tiene un ciclo ¿no? un comportamiento un ciclo cuando la economía dice está en recesión significa que está cayendo está cayendo ya presenta una desaceleración ya presenta una caída incluso que puede ser negativa ya negativa y resulta que en el fondo ya estamos muy cerca de una depresión económica estaríamos cerca de una crisis económica de ahí la preocupación y que los focos se ponen en rojo ¿por qué? porque después de una depresión sigue una crisis una crisis económica entonces una depresión significa una caída en la actividad productiva una disminución en la generación de empleo una disminución en la inversión una disminución en el consumo entonces la actividad económica disminuye disminuye eso es lo que significa ¿no? una recesión y que estamos muy cerca de una crisis económica ¿cuándo fue la última crisis económica que hubo en México? 2009 2009 por el asunto inmobiliario de Estados Unidos exactamente aquí el factor que generó la crisis en nuestro país en el 2009 fue el factor externo ¿no? la crisis de Estados Unidos ahora se presenta un plan nacional de infraestructura ayer junto con las cabezas de las cámaras empresariales y en donde se anuncia inversión de la iniciativa privada por 864 mil millones de pesos para los próximos años ¿esto va a lograr frenar esta caída en la economía o este estancamiento logrará detener el estancamiento o revertir más bien? claro si este plan si este programa se materializa si se lleva a cabo en tiempo en tiempo y en forma indiscutiblemente que daría un impulso a la economía a nivel a nivel nacional por ejemplo el próximo año se espera que la economía mantenga un débil comportamiento y crezca alrededor del 1% si este proyecto se materializa y se implementa entonces las perspectivas se estarían se estarían modificando estarían cambiando entonces ya estaríamos hablando de un crecimiento del 2% y del 3% y esto ¿qué significa? mayor generación de empleo mayor generación de empleo y bueno eso genera mayor ingreso es inversión privada toda esta que se anunció así es es inversión privada así es se tiene que licitar desde lo público para que empresarios ganen estas obras así es es totalmente este plan involucra es solamente inversión privada los 859 mil millones de pesos sí o sea es decir obra pública que va a construir los particulares y qué es lo que van a ganar ellos por ejemplo alguna renta alguna concesión algún algún subsidio no sé así es mira te pongo un ejemplo construir una carretera sí construir una carretera les daría el derecho de cuota el peaje el peaje así es o sea porque ellos tienen que recuperar esa inversión porque es una obra pública lo estarían invirtiendo en una obra pública entonces tienen que recuperar esa inversión más su ganancia sí entonces si esto por ejemplo hacen una carretera pues tienen que recuperar esa inversión y sería a través de por ejemplo para Sonora en este plan vienen tres obras la construcción del boulevard de acceso al puerto fronterizo Sonoyta con inversión de 870 millones de pesos un programa de inversión en el aeropuerto de Hermosillo con inversión de 454 millones de pesos y una planta desaladora en Puerto Peñasco con 147 millones de pesos aquí este dinero saldrá entonces de los particulares de los privados de los privados así es y entonces en el caso de la construcción del boulevard de acceso puerto fronterizo me imagino que pondrán una caseta y de ahí van a recuperar la inversión recuperar esa inversión o cobrar un derecho a los que transiten por esa vida en el caso del aeropuerto pues ya se paga un impuesto por derecho de uso de aeropuerto así es entonces probablemente parte de ese túa se vaya con los inversionistas y la desaladora pues ayer el presidente municipal de Peñasco nos explicaba el mecanismo que serían particulares los que van a construir esta planta desaladora y entonces ellos van a cobrar por el agua así es cobran por el uso del agua por el uso del agua así recuperan la inversión los privados así es o sea porque estarían invirtiendo sus recursos entonces tiene que haber un retorno de dichos recursos más una ganancia exactamente y esto entonces incentiva a que la economía se mueva sí claro porque es una inversión esto estaría influyendo en diversos sectores en turismo en construcción en telecomunicaciones de tal manera bueno que eso genera pues un mayor crecimiento un crecimiento en las actividades productivas de dichas áreas quisiera ponerte un audio sobre Carlos Slim Marco Antonio Córdoba ayer el magnate minimizó los datos de recesión técnica dijo que ya se sabía que en 2019 la economía mexicana no crecería y que lo importante es que con este plan nacional de infraestructura se sientan las bases para que el próximo año haya crecimiento es lo que dice Carlos Slim vamos a escuchar a Slim ver lo positivo a ver cuál es la inflación bajó de 4.83 es muy importante segundo ya este gobierno dio muestras de que su estrategia es mantener finanzas públicas sanas durante todo el sexenio con estas tasas de inflación bajas al que más benefician es al que menos tiene sus aumentos salariales son en términos reales no se los come la inflación entonces tener esta inflación baja permite tener tasas de interés bajas también que han estado bajando y que ayudan al financiamiento de todas estas obras entonces lo más importante es que se concluye este año casi con este gran acuerdo del sector empresarial de la inversión privada con el gobierno federal para que haya grandes inversiones que echen a andar la economía y el crecimiento ¿sería una evaluación positiva? yo diría que lo positivo es lo que viene ¿es un posicionamiento político de Carlos Slim o es un posicionamiento técnico el de Carlos Slim Marco Antonio? es ambos es ambos en lo técnico ahí lo que señala pues en cierta parte tiene razón ha habido si bien hay un estancamiento económico hay estabilidad en términos financieros en términos financieros se ha cuidado mucho el equilibrio de las finanzas públicas por parte del gobierno federal y por otra parte hay un la inflación ha convergido a su objetivo que es del 3% hay estabilidad de precios lo que ha llevado a que disminuya las tasas de interés hace un año estaban en 8.75 y en este momento ya están en 7.75 hay una disminución del costo del uso del dinero y por otra parte el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable entonces si hay que destacar que si bien es cierto hay una caída en la actividad productiva hay un estancamiento económico pero también ha convergido de manera paralela con estabilidad en términos financieros Marco Antonio Córdoba para cerrar esta conversación me gustaría retomar lo que ha circulado en los últimos días sobre todo en redes sociales circulan muchas noticias en Whatsapp y en Facebook en Twitter en redes sociales en audios y este en donde por ejemplo se acusa Andrés Manuel López Obrador de querer llevar a México al comunismo ¿esto es posible? Las políticas del presidente López Obrador le dan prioridad a aspectos sociales a una mejor redistribución del ingreso disminuir la pobreza de pues aquí en nuestro país lo cual es importante pero señalar que va directamente al comunismo no hay evidencia en términos económicos no hay una evidencia sólida que nos indique que vamos hacia ese camino y te doy varios ejemplos la autonomía del Banco Central si es una autonomía del Banco Central pues que ellos toman sus decisiones y a la vez hay un mercado cambiario que es totalmente flexible que lo determina la oferta y la demanda y eso es es de libre mercado por otra parte estamos se negoció el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá ¿no? el TECMEC entonces eso es de una economía que tiende a ser libre pues o sea no es tanto hacia el comunismo entonces esas estrategias que ha estado implementando pues nos indican que si bien está preocupado el presidente López Obrador por disminuir la desigualdad también de manera paralela se sigue respetando ahí cierta libertad económica ¿socialismo? ¿comunismo y socialismo cuál es la diferencia en términos económicos? en términos económicos el comunismo no se ha implementado nunca ha habido comunismo no sería un sistema de producción que se sugiere es el ideal ¿no? bajo esta perspectiva ¿no? el socialismo sí se ha implementado en Cuba en la Unión Soviética lo que era la Unión Soviética Rusia donde es un estado que planifica es un estado que se encarga de las actividades productivas y en redistribuir lo que se genera en dicha en dicha economía ¿no? pero comunismo es todavía no no se ha generado ¿no? que se supone nunca ha habido comunismo en el mundo en términos económicos en términos económicos no 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 lo que hay es socialismo es socialismo ¿no? el socialismo que se implementó en la que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Cuba en China sí pero se supone que del del socialismo iba a transitar al comunismo ¿no? que es una sociedad más justa en la redistribución de los ingresos sí de hecho ayer la senadora Lili Tellez hizo un llamado para que el partido o sea Morena no adoctrine a la población mexicana en el comunismo pues se fundamenta en la prohibición de la propiedad privada y de los actos de comercio ¿no hay evidencia de que este gobierno esté prohibiendo la propiedad privada y los actos de comercio o si hay evidencia? no, no hay evidencia y qué mejor ejemplo que lo que se presentó el día de ayer ¿no? este programa de infraestructura donde es un acuerdo entre inversionistas y gobierno del estado para impulsarla y gobierno federal para impulsar la inversión la inversión privada ¿no? y hay aquí una serie de acuerdos entre inversionistas entre empresarios y gobiernos y gobierno federal en el sentido de que dicen los inversionistas oye vamos a invertir aquí en el país esta cantidad pero tú te vas a comprometer a fortalecer el estado de derecho la estabilidad macroeconómicas las reglas entonces esta evidencia nos sugiere de que si bien es cierto hay una preocupación por parte del gobierno federal para disminuir esa desigualdad pero también hay esa preocupación para incentivar la inversión privada muy bien Marco Antonio Córdoba vicepresidente del colegio economista muchas gracias por estar aquí con nosotros un gusto Juan Carlos que te vaya muy bien Reporte 100